Hola amores, bienvenidos al canal, ya soy Laura y esto es Dreamlight Valley Bien mis amores, pues aquí estamos otro día más, estoy aquí al ladito de Jafar que lo he subido a nivel 4 y vamos a por su segunda misión a ver que es lo que quiere, que tengo muchas ganas de saber ¿Qué va a hacer este hombrecito malo? ¿Cómo puedo ayudarte? A ver, la revolución alquímica, empezar la misión Jafar, ¿querías verme? En efecto, se ha producido un acontecimiento que quería compartir contigo, Laura Claro, ¿sabes algo de alquimia? Uh, no mucho, es el arte de la transmutación en el que se refina un metal común He expandido mi investigación y creo que he descubierto un secreto de alquimia, que emocionante, ¿de qué se trata? Si no me equivoco, podré fabricar la famosa piedra dorada ¿La qué? La piedra dorada, una herramienta alquímica que permite convertir metales sencillos en oro Wow, eso me ahorraría un montón de tiempo cultivando calabazas Claro que tú tienes unas aspiraciones tan chabacanas Wow, qué borde Si deseas ayudarme con esto, necesitaremos polvo de hierro Si triunfamos, no solo te enriquecerás tú, sino el vallentero Es un metal fácil de encontrar, pero necesito unas herramientas muy especiales para reducirlo al polvo necesario Para mi primer experimento alquímico, transformar ese polvo en oro Entender el proceso nos dará más información sobre cómo fabricar la piedra Hmm, déjame que vaya a ver a Eva A lo mejor su láser podría reducir en polvo el metal, ¿cómo lo necesitas? La automata voladora tiene esa habilidad fascinante Venga, volveré pronto con algo de polvo de hierro Vale, busca hierro y llévaselo a Eva Vale, no sé si me va a valer el hierro que yo ya tengo en casa Espero que sí, que me valga el hierro que yo tengo en casa Y si no, pues me va a tocar ir a buscar hierro Voy a ir a los baules y a ver si me sirve, venga A ver, necesitamos tres Tres de hierro Ah, sí, te vale el de aquí, creo A ver, dividir Por tres Transferir Vale, llévale el hierro a Eva Pues venga, vamos a ver a Eva Vale, vamos a buscar a Evita A ver dónde está Eva La tenemos aquí Venga, vamos Uy, Jafar se me ha ido aquí a tomar viento Es que lo tengo anclado, pero se me ha desanclado A ver, vamos a ver Eva, Eva, no te vayas volando Ven aquí Toma, Eva Oye, Eva, ¿podrías ayudarme con algo? ¿Instrucción? Jafar y yo estamos explorando las ciencias de la alquimia Buf Está siendo amable No Le estoy vigilando de cerca No te preocupes Así que me estaba preguntando ¿Podríamos usar tu láser un momentito? Tengo un poco de hierro que quiero moler en polvo Es para hacer oro y ayudar al baile A ver Ah, vale, me está ayudando Digo, o sea, que le ha pillado esto Oh Bits frenéticos satisfactorios Me lo está dando Pero es que como está volando Nos hemos quedado aquí arriba Qué panorámica más bonita tenemos ahora mismo Wow, buen trabajo Gracias, Eva Instrucción Vale Ahora nos dirá que se lo llevemos aquí A ver Reúnete con Jafar en su laboratorio Bueno, lo tengo aquí Pero tenemos que ir a su laboratorio Que como ya sabéis Está en el castillo Y hay que entrar Porque por aquí no se puede, ¿verdad? Ah, se puede entrar Pues venga, vamos adentro Wow Se puede entrar por ahí Es más fácil Pero tenemos que dar toda la vuelta Yo estaba haciendo la imbécil la otra vez En las otras misiones Pero podemos entrar directamente por ahí Y no lo sabía Madre mía Vale A ver Ya hemos llegado aquí al laboratorio A ver Habla con Jafar Del siguiente paso alquímico Pero Es que no está Jafar No sé si es que lo he dejado atrás Jafar, ¿dónde estás? Aquí Aparece y desaparece Por arte de magia este hombre Ahora con Jafar Para el siguiente paso Venga, vamos a ver Tengo el polvo de hierro Excelente Ahora podemos avanzar He preparado todo lo que Puedes necesitar Observa ahorita Con los materiales correctos La alquimia es sencilla Es simplemente La combinación De varios elementos Combina tus recursos alquímicos Con En el caldero Y Tendremos Nuestro oro Genial Voy a intentarlo Vale A ver Pero a mí no me ha dicho Convierte el polvo de hierro En oro Mezclándolo En la mesa De alquimia Será esta, ¿no? A ver ¿Qué tenemos que hacer aquí? Oh Pero esto es para cocinar A ver un momento Vamos a la misión Vale Aquí tenemos polvo ¿Pero qué tenemos que meter? Los tres Eh Voy a ponerlo Pero no sé yo Como me equivoqué La liamos parda A ver Al final Ah Nos ha salido Es que imaginaros que no Y la lio parda Porque ya lo hemos Convertido en polvo Vale Dale el oro A A Jafar Venga A ver Jafar Déjame hablar contigo Ahí Toma, mira He hecho oro Fabriqué un poco de oro Mira Ya veo Qué guay, eh Esa es una Perspectiva Personalmente Considero que el patético Rendimiento de oro Que resulta de todo El proceso Es bastante Insatisfactorio Si Es un poco Diminuto Que salió mal Según mis cálculos Deberíamos haber obtenido Un rendimiento De 1-1 Si eso no es así No es un buen Augurio Para fabricar La piedra Eh Quizá la alquimia Funciona de forma Diferente En Dreamlight Ballet Estoy Impresionado Laurita Esta es Una sugerencia Muy bien Razonada Hombre es que yo Jajaja A ver A ver Eh Tú no eres La única persona Inteligente Por estos lares Quizá la alquimia Se ha introducido En tu cabeza Con grandes Cantidades De aire caliente Aparte de eso Alquimia de Dreamlight Es un Es una propuesta Interesante Pero en cierta manera Invalida Mis investigaciones Anteriores Si queremos Fabricar La piedra dorada Vamos a necesitar Más información Pero De quien Bueno No eres El único Interesado En pociones Y alquimia Aquí Oh Explícate Ya que Esqueleto También es Un alquimista Aficionado Úrsula Trabaja A menudo Con pociones Y el Hala Madrina Es una Experta En magia Y si voy a Pedirles Consejo Eso sería Muy Apreciado Mientras tanto Pondré a prueba Una hipótesis Que he formulado Hace poco Genial Hablamos Vale O sea que tenemos Uff No Que no quiero hablar contigo Tenemos que hablar Con Úrsula Ya que es Querenton Y el Hala Madrina Pues nada Chicos Me voy Me voy al valle Porque estos No estarán aquí Y me voy al valle Bueno Aunque los podemos traer Para no estar dando Tanta vuelta Bueno Pues los voy a traer Vale Y voy a hablar Con ellos Venga Va Vale A ver Voy a intentar Traerme A ver Úrsula Eh Quien más será Vale Los tengo aquí A Úrsula El Hala Madrina El Olvidado Me lo voy a traer Y voy a traer A Jack A ver Venga Vamos con el Hala Madrina Que está aquí al lado Primero A ver Hala Vamos a hablar Hala Madrina ¿Tendrías un momento Para echarme Una mano con algo? Vaya Pues claro Querida Perfecto Jafar y yo Esperábamos Poder tener Un poco de ayuda Con un proyecto De alquimia En el que Estamos trabajando Jafar Oh Cielos ¿No es alguien Más bien Malvado? Ah Créeme Le estoy vigilando Como un halcón Bueno Si tú te encargas Seguro que todo saldrá bien ¿Cómo puedo ayudar? Bueno Intentamos convertir Hierro en oro Pero los resultados No fueron muy buenos ¿Conoces algún ingrediente Químico Para mejorar Una reacción? Me temo que la alquimia No es mi especialidad Querida ¿Has intentado Encontrar alguna De las esencias? No ¿Qué son? Son parte Del núcleo Central De Dreamlight Valley ¿Podrías considerarlas Los sentimientos Compartidos Que hacen Que nuestro tiempo Aquí Sea tan agradable? Oh ¿Sabes Cuáles es posible Que necesite Para ayudar Con la alquimia? Supongo que necesitarás La esencia mayor De los deseos Aunque nunca He sido capaz De extraerla Pero si eres Tan inteligente Como sé que eres Es posible Que tengas mejor suerte Creo que Un componente De la esencia mayor De los deseos Es la esencia Menor De la fantasía Si puedes encontrar Un objeto Lleno de magia De deseos Deberías poder Extraer La esencia menor De la fantasía De él Oh Hace poco Vi un libro Encantado Revoloteando Por el puerto De los ancestros Si puedes Atraparlo Seguro que podrás Hacer La extracción Sin problemas Oh Eso es perfecto Es justo lo que necesito Gracias Me alegro De poder ayudar Querida ¿Por qué no te llevas Esto? Podría resultarte útil Como referencia Más adelante A ver ¿Qué me das? Ah Me das un algo Vale Tengo que ir ¿No? A ver Dejadme mirar Un momento ¿No? Tengo que ir A coger Voy a ir primero Antes de hablar Con los demás A ver si veo El libro ese Que me ha dicho Me ha dicho Que coja un libro ¿No? A ver Al igual me estoy volviendo loca ¿Eh? ¿Qué puede ser? A ver Vamos a ver Es que me ha dicho No sé Que de un libro Que revoloteaba Pero yo aquí No veo nada ¿Eh? Yo creo que nos ha tangado La madrina esta Para variar O sea Yo no veo aquí Y tampoco No sale nada A no ser que tengamos Que hablar con todos Y luego recoger Lo que nos han dicho ¿Cómo puede ser? Yo no veo nada Por aquí A ver Nada Voy a mirar Por si acaso Pero vamos No Nada Vale Pues nada Vamos a buscar Al siguiente de la lista Eh Jack Skeleton Que lo tenemos aquí Y Ursula La tenemos aquí Espera Porque aquí tengo Un pozo cerca Ahí está Y así ya estamos Cerca de todo Vale A ver Vamos a hablar con ella Hola Ursula ¿Tienes un momento Para hablar de pociones? Contigo pececillo Por supuesto Es una pregunta General Sobre pociones O por fin Has venido A verme Como clienta Lo primero Estoy ayudando A gafar Con algo de alquimia Y estamos Teniendo problemas Parece que las Fórmulas Que usaba En Agrava No funcionan aquí ¿Crees que Podrías darnos Algún consejo? Bueno No suelo Dar información Gratis Pero Me encanta La idea De que Yafar Me deba Un favor ¿Puedes Contarme algo Sobre las Esencias De aquí? Claro En primer lugar ¿Entiendes La distinción Entre las Esencias Mayores Y menores? No me vendría mal Un recordatorio En realidad Es simple Una esencia Mayor Está compuesta De tres Esencias Menores Mezcladas Pero ¿Qué tres Hay que mezclar? Esa es la Parte complicada Últimamente He estado Trabajando En una esencia En particular La esencia Mayor De la Voluntad Oh No tendrás Un poco Que podamos Utilizar Me temo Que no Tesoro Me las He apañado Para extraer Una de las Esencias Menores Que sirvieron Para hacerla Pero es Todo lo que He conseguido ¿Puedes Decirme Cómo puedo Encontrar O hacer Un poco? Sí Tendrás Que extraerla De algo Que represente Fuerza De voluntad Y Autosuficiencia La última vez Que la preparé Encontré Una piedra En el fondo De unas Arenas Movedizas En las Dunas Brillantes Era tan Suave Debió De andar Dando Tumbos Juliéndose A sí misma Durante siglos Encuentra Una de esas Y Debería Ser Sencillo Refinarla En la Esencia Menor De la Paciencia Gracias Úrsula Intentaré Encontrar Ahora Una Adiós Cariño No te olvides De decirle A Jafar Que me debe Un favor Y toma Esta nota Por si acaso Se te olvida Lo que te he contado Vale Nos están dando Las notas Para hacer Las Las pociones Estas O lo que sea Pero Esta también Me ha dicho Que no se quede De las dunas Pero no creo yo Que haya nada Aquí Entonces Vamos a buscar A Jack Donde está Jack Vale Venga Vamos a buscar A Jack Y a ver Que nos cuenta Él Que me estoy volviendo Tarumba Que nos han dicho Muchas cosas A ver Jack Ven acá Para acá Hola Jack Como van tus Investigaciones Estupendamente Estoy a punto De aislar Una esencia De chocolate De pascua Genial Te importas Y te pido Consejo Estoy buscando Algunas esencias Por aquí Que sabes De ellas Bueno Eso depende De lo que Ya sepas Debería explicarte La distinción Entre las esencias Mayores Y las menores Eh Voy a decirle que sí Pero vamos Es lo mismo ¿No? Se combinan En una Ratio 3-1 Tres esencias Menores Con una mayor Sin embargo Saber Cuáles debes Mezclar Para obtener El resultado Que quieres Puede ser difícil La esencia De la maravilla Es muy interesante Y muy importante Para mi trabajo Genial A lo mejor Jafar Y yo Deberíamos intentar Trabajar también Con esa Como La Aísla Desgraciadamente Nunca he podido Hacerlo Aunque sé Que uno De sus Componentes Es la esencia Menor De la Emoción Puede que Si tú Lo intentas Tengas Mejor Suerte Toma Esta semilla Festiva Si la plantas De ella Crecerá Un árbol Especial Bueno Ya empezamos Con las plantaciones Entonces Jafar Y tú Deberíais Poder extraer La esencia De la Emoción De él Oh Y dime Laurita ¿Te ha hablado Alguien De las Esencias Emotivas? Oh No ¿Eso Que es? Esencia De lo Más Escurridizas No Pueden ser Refinadas De ningún Objeto O recurso Hay que Realizar Opciones Para Traerlas A Dreamlight Conozco La esencia De la Bondad Y la esencia De la Sabiduría Pero Podría Saber Todavía Más Perfecto Gracias Jack ¿Por qué No te llevas Esto? No me gustaría Que te Olvidases A ver Me están dando Muchas notas Ahora las voy a ver A ver si puedo Verlas O algo Vale A ver Me han dado Las notas A ver A ver A ver A ver ¿Veis? A ver Ahora me sale Dice Reúne los ingredientes Alquímicos Únicos Pesca una piedra Antigua Pulida Con arena De las arenas Movedizas En las zonas Fronterizas Vale Cultiva Un arbolito Festivo Con las semillas Festivas De Jack Skeleton Vale Yo se lo puedo cultivar Donde me dé la gana ¿No? Atrapa el libro Volando ¿Veis? Es que yo he ido Pero todavía no No había que hacerlo Ok A ver Vamos a mirar aquí Vale Pues esto No me sirve de nada De momento Esto sí Pero A ver Voy a mirar un momento La tengo sin poción No sé si Ay perdón No sé si Yendo a por una poción A lo mejor crece antes Voy a probar Vale Voy a probar De plantar Por aquí El árbol El árbol Ese que me ha dado A ver Plantar semilla Esa es Vale Vale La tenemos que regar Yo le he puesto A la regadera Lo del crecimiento Lo que no sé Si va a funcionar Ole No sé si tardarán Crecer o qué Pero mirad Si la hacéis con la poción Os crecen al momento Vale Vale A ver Ese ya lo tenemos hecho Ahora vamos a intentar Atrapar el libro Aquí en el puerto Que yo no veo Ningún libro Que esté volando De verdad O sea No veo nada Ah Miradlo Aquí está Aquí está Vamos a ver Si me deja Cogerlo La madre Ahí está Atrapado Y ahora tengo que pescar Una piedra En ¿Dónde era? Perdón En las fronterizas Vale Vamos a ver Las fronterizas Aquí Vale Pues venga Voy para allá Vale Tenemos que ir Al charquito Que tenemos aquí abajo A ver Porque yo lo tengo Chungo para pasar A ver Se supone Que estará Mirad Ahí Está Que me he dejado hasta aquí Está ahí Es el que brilla Vale O sea Ya se ve que brilla Y tal O sea Que no es nada Difícil En verdad Pensa que va a ser Más difícil Esta parte Pero Vale Venga Vamos Fidelita Dice Vuelve al laboratorio De Jafar En el palacio Vale Pues Me voy otra vez Al laboratorio Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos allí Venga Vale Aquí estamos Vale A ver que nos Dicimos Ahora que hablemos Con él Venga Toma Jafar He conseguido Todo esto Que no me entero Bien para que sirve Pero Bueno Ahí vamos Toma Jafar Si puedes extraer Las esencias De esos objetos Estaremos Un paso más cerca De la piedra dorada También tengo Información Genial Estos objetos Pueden ser refinados En algo que se llama Esencia menor Entonces Si los combinamos De la manera Adecuada Deberíamos conseguir Una esencia mayor Que Debería Llevarnos A la piedra dorada Excelente Mientras No estabas Mi Propia Investigación Desveló Una gran cantidad De oro De otros Objetos Que pueden Refinarse Para conseguir Sustancias Muy interesantes Basándonos En tus propias Investigaciones Sobre el terreno Es posible Que haya encontrado Esencias menores Adicionales Permíteme Un momento Y Eso es Ahora Deberíamos Tener Existencias Suficientes Para una gran Cantidad De experimentación Hasta la fecha Mis propios Experimentos No han resultado En nada Interesante Y basándome En lo que He aprendido De Jack Skeleton El Hada Madrina Y Ursula No me sorprende Cada una De las esencias Mayores Usan Una de las Esencias Menores Que te Traje Y dos más Tendré que Probar Distintas Combinaciones Para resolver Esto Bueno Te deseo Buena suerte Con tus Experimentos Lo probaré Ahora Oh Y Yafar Ursula Dice Que ahora Le debes Un favor A cambio De la Información Que compartió Oh Que Inoportuno Me alegro Tanto De que Sientas Que tienes Derecho A aprobar Contratos En mi Nombre Volveremos Lo que hay Tío Me mandas a por Cosas A ver Dale los Ingredientes Alquímicos Ayapar Pero si Ya se los he Dao Ah vale Es que esto Va Como va A ver Mezclas Esencias Mezcla Esencias Menores Para elaborar Las esencias Mayores Para la Piedra Dorada Usa Cualquier Combinación De tres Esencias Menores De La Tabla De Recursos Esencia De la Voluntad Esencia De la Tengo que hacer Las tres Esencias Pero Donde las Hago A ver A ver Un momento Me deja Usar Esta Ahora Que lo pone Aquí Vale Vale Esencia De la Fantasía Más Interrogante Más Interrogante Esencia De los Deseos Vale Vale A ver Supongo Yo Que será Aquí No A ver No Aquí No es Aquí No es ¿Dónde? Ah Aquí 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 A ver Vale A ver Y aquí ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ah vale Esto es para comprar Esencia Del deseo No sé Voy a coger Tres Si acaso Vale Esencia De la Esta También voy a coger Tres De esta Tres De esta Tres De esta Tres De esta Tres ¿Qué es lo que he cogido? Ah Ostras Vale Son Pocioncitas Ok Vale Pues vamos a ir haciendo Supongo que será Que habrá que cocinar Aquí ahora A ver Vale Aquí nos salen Ok A ver Voy a hacer Un experimento A ver Que nos sale Vamos a poner Una de estas Otra de estas Y No sé Esta de esta Mismamente A ver Que sale Son tres Eh Oh Nos ha salido La primera Esencia De los deseos Toma ya Vale Vamos a por otra A ver Eh Ya he usado Esta Esta Eh A ver No sé A ver La amarilla No la he usado Voy a poner Una amarilla Ah No Esa no es amarilla Uno Eh Esta A ver Amarilla Eh Con Morada Roja O naranja A ver Vamos a probar Esta A ver A ver Que hemos hecho Oh Caca A ver Voy a probar Entonces Yo creo Que se pueden repetir Roja Con Morada Con Amarilla A ver Que nos sale De aquí Toma Otra Toma Ole Esta es la De la voluntad Ok Vale Y ahora hay que probar Otra más Ay Ay A ver A ver Vamos a usar Otra azul Verde No hemos usado Verde Y Naranja Venga Me la voy a jugar A ver si nos sale Caquita Toma La de las maravillas Pues ya las tenemos Todas hechas ¿No? Son tres Llevaré las tres esencias mayores A Jafar Ay Teñe Me atoro Me atoro Toma ya Oh Como molan Toma Jafar Ya tengo las tres esencias Echa un vistazo Jafar Creo que por fin Nos estamos acercando Así es Un trabajo excelente La piedra dorada Está casi Al alcance De mi mano Nuestras manos Jafar Si si No podría haberlo hecho Sin ti Y demás No me parece Que eso Haya sido Muy sincero No te lo tomes De forma personal Laurita El espíritu De la investigación De la alquimia Me consume No perdamos más tiempo La piedra nos espera Eso es Allá vamos Pero que es lo que tenemos que hacer Ahora A mi me estás liando Jafar De verdad O sea Hacer la piedra grande En plan gigante Que para todos Hay oro Pato quisquiro A ver Intenta crear La piedra dorada Utilizando Tus tres esencias Mayores Ah vale A ver O sea Es que Vale Si Tenemos que echar Wow Como molan Wow Y esto dará igual Como lo ponga No se supone Si Piedra misteriosa Toma ya Vale Pues ya la tenemos Esto es fácil Es un poco complicado Es lo de hacer Las esencias Porque mira Yo he tenido suerte Pero si no Madre mía Ahí tenéis Jafar Que Esto no es La piedra dorada Esto no es Más que Una vulgar Piedra De la creatividad Es tan útil Como Un pisapapeles Tengo que pensar Donde fallaron Mis cálculos Necesitamos Esencias adicionales Quizás Un tipo De oro Refinado Date prisa Laurita Vuelve con Eva Necesitamos Más polvo de hierro Wow Espera Jafar Tengo una idea Para arreglar esto ¿Tú? ¿Te vas a atrever A darme a Mi Lecciones De alquimia? Puedo recordarte Que he pasado Años estudiando Las obras De los mejores Alquimistas Y he pasado Todavía más años Investigando Componentes raros Y realizando Experimentos De lo más Rigurosos Por favor Laurita Adelante ¿Qué revelación Tienes para mí? A ver A ver No hace falta Responder así de mal Sí Está claro Que tu sabiduría Está siendo Muy útil aquí Da igual Arreglalo Tu No hace falta Que respondas Tan mal Discúlpame Laurita Estábamos Tan cerca Parece que Me dejé llevar Continúa Por favor Dijiste que La alquimia Trata Sobre las reglas Secretas Del universo ¿Verdad? En efecto Me alegro De que estuvieses Prestando atención Bueno A lo mejor Ese es el problema Estamos utilizando Recursos de Dreamlight ¿Vale? Pero seguimos Las reglas Que aprendiste En Agrava Eso 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 Es de lo más Razonable ¿Qué sugieres? Me dijeron Que hay dos Esencias emotivas Déjame Que intente Encontrarlas A lo mejor Si las Combinamos Con esta piedra Podemos Conseguir algo Esencias emotivas No las habías Mencionado Hasta ahora Ya que Skeleton Me contó Cómo funcionan Las Esencias emotivas Son muy raras Tienen Que Sacarlas De Dreamlight Realizando Ciertas Acciones Creo Que Las Esencias De las Que Oí Hablar Eran Las Esencias De la Bondad Y La Esencia De la Sabiduría Intentaré Hacerme Con ellas Interesante Está claro Que merece La pena Intentarlo Estaré Aquí Cuando Vuelva Vale Pero ¿Y esto Cómo lo hago? ¿Pero Hacer otra? A ver Busca Las Esencias Emotivas Regando Artículos ¿Eh? Preferidos De los Habitantes De la Aldea Desempeñando Las Tareas De Dreamlight Ah Vale Vale Venga Va Voy Para Fuera Voy Para Fuera Vale Que lo que tenemos Que hacer Es Encontrar Las Menores Vale Vale A ver Amores Pone Regando Artículos Preferidos A los Habitantes De la Aldea No sé Si será De la Lista De lo Que Quieren Regar Lo Que Quieren No Lo Se Ahora Vamos A verlo Y Luego Dice Desempeñando Las Tareas De Dreamlight Esto Es fácil Os Venís A Dreamlight Aquí A Tareas De Bueno No sé Si Serán De Estas Porque Aquí pone De Neblina Y Nos pone Dreamlight A lo mejor Bueno Voy a probar A ver Por ejemplo Aquí Gasta Cinco Minutos Con Gastón Bueno Pasa Perdón Hace Una foto A ver Voy a Hacer Una foto A ver Si de Aquí Vale Y si No me va A tocar Irme Me va A tocar Irme A Vale Sirven Las De Neblinas Que pone De Dreamlight Vale Pues Entonces Tengo Que hacer Hasta Cinco De Aquí Y lo Otro Ahora Lo Averiguamos Voy a Hacer Las Cuatro Tareas Y Vuelvo Vale Ya tengo Las cinco Tareas De Neblina De Dreamlight Y ahora Vamos Con lo De Regalando Ah Regalando Madre mía Que mal Voy Vale Hay que Regalar Cinco Madre mía Es que Leo fatal A veces Regalando Es que Dice Regando Hola Que tal Regalando Artículos Preferidos A los Habitantes Vale Osea Me dejo Aquí No Leñe Para mi Aquí Nos vamos A personajes Este no Porque ya se las he dado Antes Vale Con que regalemos Esta Tres Por ejemplo Y este Uno O uno de cada Como queramos Pero vamos Que si Que es fácil Vale Pues voy a darle Los cinco regalos Y vuelvo Venga Vale mis amores Ya le he dado Los cinco regalos A los habitantes De la aldea Y ahora me dice Busca por el centro Del pozo De los deseos De la isla De la eternidad Las dos esencias Vale Pues es por aquí Así que Ah mirad Aquí están Aquí hay una Eso es Y aquí está la otra Ok Y ahora Muestra de las esencias Emotivas Hay afar Pero Aquí O donde A ver Donde está Yafar Donde se me ha metido Vale Está aquí Venga vamos Vamos a por Yafar Y le enseñamos Esto No sé dónde está Miradlo Ahí está Yafar Quédate quieto Que voy Que te traigo Uy es que aquí Tengo un bug Que parece que hay algo Y no hay nada A ver Debo hablar contigo De inmediato Si si toma toma Te traigo las esencias Volveremos a hablar Yafar Tenemos la piedra De la creatividad Y las esencias Adicionales Estás Estás satisfecha Ahora con tu Experimento alquímico Un momento Laurita Permíteme Que los combine Todos Esta Esta no es La piedra Que quería Que No conseguiste La piedra Dorada Y eso Esto Esto es De lo más Desagradable La piedra Está activada Sin duda La siento Invocando Emociones Conmigo Que emociones Siento Alegría Alegría Y compasión Oh Entonces Eso no es Muy malo Son unas emociones Completamente Inapropiadas Para mi estado De ánimo Actual La compasión Es una distracción Y la alegría ¿Por qué voy a sentirme alegre? No Puedo sentir Que la piedra Está abriéndose Camino hacia mi mente Como un parásito A lo mejor Tú eres más adecuada Para un artefacto Así Laurita No lo sé A lo mejor Estaría bien Que tú la guardases Ahora que tengo En consideración El problema De una forma Más global He aprendido Mucho De este fallo Y hay Mucho que Intentar En el futuro Si Creo que es posible Que encuentre Un uso A esta piedra Al fin y al cabo Me alegro De escuchar eso ¿Qué Más vas a intentar? Oh No te preocupes Me pondré En contacto contigo En caso de que Necesite más ayuda Te lo garantizo Será por el bien Del valle Me alegro De oírlo Hasta la próxima Laurita Por fin Oh Ya la hemos terminado Bueno mis amores Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero Que os sirva De gran ayuda Sobre todo Para conseguir Lo de las pociones Que Tiene que ser Bastante difícil Si no das a la primera Y bueno Y todo lo demás Ya hemos pasado Muy bien La verdad Me está dando pena Que solo me quedan Dos con Jafar Pero bueno Luego tenemos a Tiana También Así que nada Seguiremos a tope Todavía Pues nada Mis amores Lo que os digo siempre Si queréis Aperar al canal Suscribiros Si aún no lo estáis Dar un fuerte like Al vídeo Si os ha gustado Que todo eso Me ayuda muchísimo Para crecer en el canal Y podéis seguir Creando contenido Como este Y si queréis Compartir Os lo agradezco Mil Pues nada Amores Muchísimas gracias Por verme Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao 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 Chao